Bienvenidos chicos, buenos días con todos chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy nos toca la semana número 8 de Razonamiento Matemático, que va a ser el tema de Analogías y Distribuciones. Es un tema muy conocido, muy usado en la primaria y también en la secundaria. Y vamos a hacer como un breve repaso de algunas cosas, de cómo se trabajan y de cómo se usan. Algunos ejemplos por ahí para poder reforzar algunos tipos de analogías que se usan o distribuciones a lo largo de la secundaria, básicamente, porque es como reforzar ya lo aprendido en clases, en clases pasadas, como en la primaria. Entonces, ¿qué vamos a aprender? A establecer relaciones lógicas entre elementos concretos y abstractos. Vamos a distinguir los tipos de problemas y las formas de resolución entre analogías y distribuciones. Y por último, vamos a aplicar estrategias específicas en la resolución de los ejercicios. Ahora, como ustedes saben, usualmente las analogías y distribuciones son números, ¿no? Números que tienen relaciones. Ahora, hay una diferencia entre analogías y distribuciones que tenemos que comprender, que son de repente de manera concreta, que puede ser con números, o de manera abstracta, que puede ser con gráficos. Entonces, hay que saber diferenciar esas dos cositas. Ahora, vamos a los saberes previos. ¿Qué es lo que debo saber para poder entender este tema? Bueno, que es dominar las operaciones aritmétricas, como la suma, la resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, creo que todos lo sabemos. Ahora, la potenciación y la radicación, de repente alguno tenga problemas, pero creo que acá no se usa una potenciación muy grande, no se usan problemas de potenciación muy complejos, por lo tanto, tampoco creo que da mucha dificultad. Y en la erradicación tampoco son raíces, raíces públicas como máximo. Entonces, tampoco son que son problemas muy complejos. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de analogías. ¿Qué es una analogía? Las analogías son analogías numéricas o analogías de figuras. Existen solamente esos dos tipos de analogías. Las analogías que son, que cumplen siempre un patrón, un patrón común entre todos. Por ejemplo, las analogías numéricas usualmente están conformadas por tres filas, tales que cada fila está integrada por tres elementos, que son los dos extremos, ¿no? Y uno que está en el medio. Ahora, estos están encerrados entre paréntesis y usualmente se considera una incógnita al final de ellos, ¿no? ¿Y cuál es tu objetivo? Hallar esta incógnita. Ahora, ¿cómo hallar esta incógnita? Relacionando los números que tengo aquí. Entonces, como acá tenemos la resolución, vamos a aprovecharlo para explicarlo más rápido. Y diría, a ver, vamos a relacionar el 4, el 5 con el 17, el 6 y el 2 con el 9, para al final poder hallar el 8, 3 y relacionarlo con el X. ¿Cómo lo haría? El problema que nos dice, la fila 1 sería 4 por 5, 20, menos 3, 17. Entonces, esa sería la manera. Ahora, comprobemos si cumple lo mismo para el segundo caso, que multiplicamos los dos y le restamos 3. 6 por 2, 12, menos 3, 9. Cumple, ¿no? O sea, ¿qué cumple? ¿Cuál es la relación? El patrón. Que se multiplican los extremos y se resta menos 3. ¿Y qué te da el resultado? Lo que está en el interior. Entonces, por último, decimos, para la fila 3 sería 8 por 3, 24, menos 3, 21. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 29. ¿Se dan cuenta? No, eso son analogías comunes que usualmente se usan, porque ustedes ya creo que lo han visto en primaria, supongo. ¿Está bien? En todo caso, ahorita lo están viendo y están sabiendo cómo se trabaja. Ahora, son analogías numéricas, ¿no? Que ustedes ven que son números. Ahora, las analogías de figuras, tenemos que interpretar las figuras. Son relaciones de figuras usualmente, ¿sabéis? En qué consiste en establecer relaciones de semejanza entre figuras, ¿no? Ahora, también pueden ser por cambios de color y tamaño, o rotaciones o reflexiones, ¿no? Son muchos tipos de casos, deciden analogías de figuras. Ahora, acá hay un ejemplo que solamente son de forma. Por ejemplo, me dice, ¿qué figura falta? Me dice, ¿no? Sabiendo que se relaciona, mira, esta de acá, esta línea que es vertical, con dos líneas que son como formando un ángulo, ¿no? Parecía que formaron un ángulo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que están relacionados. Ahora, ¿cómo yo podría relacionar esto de acá con otro de acá? Entonces, decimos, a ver, ¿cómo yo relaciono una línea con dos líneas? ¿Y cómo yo podría saber de ese triángulo qué me podría salir? Entonces, mira cómo lo analiza el problema. Dice, notamos que cada figura presenta un lado más que el anterior. Entonces, como cuánta figura, ¿no? Buscamos una que tenga cuatro lados, sin importar la forma, entonces dicha figura va a ser esta de acá. O sea, ¿qué es lo que te está tratando de decir esto de acá? Que como acá es una línea, acá se forman dos líneas, ¿no? O sea, hay una relación de una línea con dos líneas. Entonces, ¿qué significa? Que el siguiente tiene que ser, como son tres líneas unidas, o sea, te forman un triángulo, el siguiente, ¿qué tiene que ser? Una figura que tenga cuatro líneas, o sea, cuatro lados. Que puede ser un rectángulo, ¿no? Que puede ser un cuadrado, ¿no? O de repente puede ser algo amorfo también, como un rombo, un trapezoide, etcétera. Pero que tenga cuatro líneas. Como el único que tiene cuatro líneas en mi clave sería la C, esa sería la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cuatro líneas o cuatro lados, por así decirlo. ¿Está bien? Ahora, si acá hubiera sido un rectángulo, también puede ser una clave, ¿no? Si era un rombo, también podía ser, porque tiene cuatro lados. Entonces, hay que tener cuidado. No siempre hay una solución, sino puede haber distintas formas de soluciones, pero que representa y representar. ¿Ve? Hay que tener cuidado mucho en eso. Ahora, si hablamos de distribuciones, también se habla de distribuciones numéricas y también de distribuciones de figuras. ¿Está bien? Ahora, distribuciones numéricas, como dice su nombre, son numeritos que están ordenados, ahora no como analogías, sino dentro de, por así decirlo, de un 3x3, que sería, por ejemplo, acá como un ejemplo que tenemos 4x3, 5x6, 7x9, 6x5x. De tal manera que tú puedes relacionar las filas. ¿Está bien? O de repente, en algunos casos, hasta las columnas. O sea, de repente que la suma de las columnas sean iguales. De repente puede cumplir eso. O de repente que la suma también de las filas sean iguales. ¿Está bien? Entonces, dependiendo del ejercicio, cómo se trabaje y cómo se relacione. Ahora, es muy similar a las analogías. ¿Por qué? Porque también cumple un patrón, pero ahora por filas, o también puede ser por columnas. Dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo se quiera trabajar. Ahora, en este ejercicio que tenemos aquí, me dan esto de acá y me piden allá el valor de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo relaciono, al comenzar, ¿con filas o columnas? Lo que hace el ejercicio es relacionarlo por columnas. ¿No? Mira, suma las columnas, dice 4 más 5 más 6. ¿No? En este caso creo que se han confundido al parecer. Porque acá la columna 2 es 3, 7, 5. Por eso acá es 5, ¿no? Acá hay una pequeña corrupción. Ahí sería 5. Ahí hubo un pequeño error. Ahora, ahora sí, ¿no? 4 más 5 más 6 sale 15. El siguiente, 3 más 7 más 5 también te da 15. ¿Qué significa? Que la suma de columnas, ¿cuánto sale? 15. Por lo tanto, la última columna sería 5 más 9 más x sería 15 obligatoriamente, ¿no? Entonces sumamos y como esta es una ecuación fácil, ¿cuánto le falta para que sea 15? 1. Por lo tanto, x vale x vale 1. Entonces, ese es un tipo de distribución numérica, ¿no? Hay que saber diferenciar. Ahora, distribuciones de figuras. Cuando hablamos de distribuciones de figuras, simplemente te ponen un dibujito y tú tienes que relacionar los números que te estén dando. Nada más. Por ejemplo, acá te dan como que una forma de un humano, ¿no? Y te ponen los números en cada, ¿no? En las manos, vamos, en la cabeza y en los pies, ¿no? Tú cómo relacionas el 4, 5, 9, el 2, 6, ¿no? Cómo relacionas el 8, 6, 7, el 6, 3. Cómo relacionas el 1, 7, 3, 2 con el que falta. Porque, ¿qué me piden? ¿Qué número falta en la tercera figura? Ahora, ¿cuál es la condición que acá tiene que cumplir algo y acá tiene que cumplir lo mismo? Por lo tanto, al final tiene que cumplir lo mismo. Usualmente, usualmente, no siempre, se trabaja con los que están acá para que haya es la cabecita, por ejemplo, ¿no? O de repente los pies, dependiendo. En este caso, ¿cómo lo relaciona? Suma las manos, o sea, 4 más 9, y lo restan con los pies, o sea, 2 más 6, 4 más 9, 13, menos 8, 5, y te da la cabeza. A ver, probemos en el otro caso, 8 más 7, menos 6 más 3, 15 menos 9, 6, cumple, te da la cabeza. Por lo tanto, si yo quería ya en el tercer caso, simplemente digo, 1 más 7, menos 3 más 2, sería 8, menos 5, 3. Por lo tanto, la cabecita vale 3. ¿Listo? O sea, de esa manera tienes que relacionarlo, ¿no? Entonces, ya sabemos la diferencia entre analogías y distribuciones, ¿no? No hay que confundir esos dos casos, ¿está bien? Cuando tengamos distribuciones, trabajamos con todo y buscamos un patrón en general. Cuando tenemos analogías, relacionamos datos para hallar un valor que está dentro de la analogía, que es muy distinto, ¿está bien? Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, voy a preguntarles, ¿está bien? Como siempre les pregunto, ¿cuáles serían sus claves para ustedes para cada ejercicio? ¿Está bien? Así que estén muy atentos. Para el primer ejercicio voy a pedir a ver que alguno de ustedes participe, a ver, que me diga y que lo analice conmigo o si no, de repente ya lo hizo porque recuerden que el material ya les compartí hace unas horas. Entonces, de repente ya lo están viendo, ya lo tienen ahí. Entonces, a ver, vamos a ver quién puede participar. ¿Quién quiere participar? A ver. Si hay algún voluntario. Profesor, la C. A ver, la C. Vamos a ver. Me dice, ¿qué figura falta? A ver, vamos a relacionarlo, vamos a relacionar primero. Tenemos una figura que dice de un reloj y me dan las horas. Me dice que acá son las 7 y 50, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo, a ver, está señalando acá 7 y 50. Ahora son las 7, vamos a poner las 7 y 50. Ahora, en el otro caso me dicen que las 7 y 50 es a las 6 y 20. ¿Estás así? 6 y 20. Ya, veo que, creo que está atrasado, ¿no? O sea, 7 y 50 es 6 y 20. ¿Por cuánto está atrasado? Está atrasado por una hora. No es 7 y 50, porque si fuera 7 y 50 estaría apuntando más para el 8 como en el segundo reloj. ¿Seguro? Claro, porque si fuera 7 y 50 ya el reloj correría hacia las 8, ¿no? Se estaría cerca al 8 y ahí está el 7. En cambio, en el otro dice que el 6, o sea, la flechita está en el medio que está corriendo para las 7. Sí, pero mira, está que lo pasa, ¿no? O sea, yo veo que lo pasa. A ver, ¿cuál? O no. Bueno, yo veo que lo pasa, o sea, se supone que cuando la amanecida del reloj está pasando, se supone que ya está más de las 7. Claro, tiene lógica lo que dice, está bien, tiene lógica lo que dice, ¿no? Pero es que es muy, sería muy extraño también, pero ya, a ver, vamos a considerarlo como tú lo dices, ¿ya? Vamos a ver, vamos a considerarlo como tú lo dices, vamos a considerarlo. De repente sale así, de esa manera, como tú dices, o de repente no. Vamos a probar, de su manera, ¿sabes? Entonces, para ti son las 6 y 50. 6 y 50. Muy bien, está bien, 6 y 50. Ahora, entonces, hay una diferencia de cuánto, de media hora, ¿no? O sea, 30 minutos, eso sí puedo afirmar. Listo. Luego digo, a ver, profesor, y acá me dicen, esto es a esto, ¿cómo? Entonces, le están dando él a otro. Entonces, acá serían las, acá sí son las 9, ¿no? No hay objeciones para este casito, serían las 9. A M, 9 PM, dependiendo, ¿no? Ahora, ¿a qué sería entonces? Sería las, ¿cómo está? Claro, 8 y 30, ¿no? Porque sería 30 minutos menos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser 8. 8 y 30. 8 y 30. Listo. Entonces, cumple la relación de los 30 minutos, ¿qué retro? ¿Qué retro ser? Ahora, ¿qué hora pasado se hubiera hecho con mi caso? Sería una hora y media, ¿no? Una hora y media antes, y la respuesta hubiera sido 7 y media, pero al parecer no había clave, ¿no? Pero bueno, entonces, acá la amanecida del reloj estuvo un poco mal porque se supone que tuvo que estar un poquito más atrás, ¿no? Un poquito, porque acá está pasando, cuando se pasa es porque ya aparece en las 7. Está bien su idea de su compañero, muy bien, ¿no? Ahí de repente hay una pequeña corrección para hacer con los, con las amanecidas del reloj. Muy bien, chicos, sería la C en todo caso. Sigamos. A ver, ejercicio número 2. Vamos a pedir alguna ayudita a alguien. Vamos a ver si alguien lo ha hecho o de repente ustedes también pueden participar, no hay ningún problema. Si alguno de ustedes lo ha hecho, pueden participar. A ver, voy a preguntar a alguien que no participe mucho. A ver, Ariana Cabanillas. ¿Cómo harías este ejercicio? A ver, ¿cómo harías este ejercicio de distribuciones? ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Alguna idea por ahí? Ya. Muy bien. Gloria, ya está que lo resuelve. Muy bien. A ver, ¿alguna idea, Ariana? Dime tu idea. A ver, ¿qué se te ocurre para poder relacionar, para poder ver X? ¿Cómo lo podrías hacer? A ver, dame una idea. Más o menos, dame una idea. A ver, algo que se te ocurra por ahí. Muy bien, Gloria, está bien lo que estás diciendo. Gloria está que responde por chat. Está muy bien. Está muy bien lo que estás proponiendo. A ver, mira, en este caso como son distribuciones, ¿no? No es que necesariamente tenemos que relacionar con algún valor en específico, ¿no? Sino todo se relaciona. Todo tiene que estar relacionado. Entonces, ¿lo que hacemos, qué sería? Nos damos cuenta que acá es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y esto es muy extraño, ¿no? Porque mira, ¿qué pasa si tú sumas 5 más 8? Te da 13. Si sumas 3 más 5, te da 8. Suma 2 más 3, te da 5. 1 más 2, 3. 1 más 1, 2. O sea, ¿cuál es la relación? Que la suma de los consecutivos, o sea, de 1 más 1, ¿qué te va a dar? El siguiente, que va a ser 2. Seguimos. Que 1 más 2, ¿qué te va a dar? El siguiente, que va a ser 3. Igual, 2 más 3, te da 5. 3 más 5, te da 8. 5 más 8, te da 13. Y por último, ¿cómo sería? Que x va a ser igual a quién? A 8 más 3. Listo. Muy bien, Gloria. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale x? 20, 20. ¿No? Esa sucesión se le conoce como la sucesión de Fibonacci, ¿no? Que es el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y el x, ¿no? De repente, así lo pudiste haber sacado también, como la sucesión de Fibo, la sucesión de Fibonacci, ¿no? De repente, algunos ya la conocen, de repente, otros no, pero se las presento, ¿no? Esa es la forma general de la sucesión de Fibonacci. Listo, chicos, ahora, el 3, a ver, vamos a preguntar a otra persona, o ahí, que pone participar, a Gloria está que participa por ahí, está muy bien, a ver, vamos a pedirle algo más a él, Carla Belleza, ¿verdad? Carla Belleza, ¿cómo harías la número 3? ¿Cómo harías la número 3? Carla Belleza, ¿cómo harías la número 3? Carla, Carla, ¿tienes 30 segundos para pronunciarte? 30 segundos, Carla, más o menos, dime qué podrías hacer, a ver, ¿alguna idea? Recuerden, chicos, que tienen que responder, al menos, por el chat, para saber que están ahí, claro, muy bien, Nicole, muy bien, bueno, Carla, pronunciate, por favor, si estás ahí, ya, Carla, muy bien, al menos pronunciate para saber que estás ahí, ¿sabes? Al menos pronúnciense, porque si no, luego les pongo como, inasistido, ¿sabes? Listo, entonces, sigamos, Gloria y, a ver un poquito, Gloria, y, Nicole, ¿lo hicieron? ¿no? ¿Cómo lo hicieron Gloria y Nicole? Dijeron, a ver, profesor, eso tengo que relacionarlo los 3 con el del medio, los 3 con el del medio, los 3 con el del medio, ¿por qué? Porque me piden ayer X, entonces, ¿yo cómo lo haría? Ellos dijeron, por ejemplo, 4 por 2, y lo resto, menos el de arriba, que sería el 3, o sea, lo de abajo, con lo de arriba, el de abajo, 4 por 2, 8 menos 3, 5, lo relacioné, ¿no? Ahora, tiene que cumplir el mismo patrón para el segundo caso, que sería, 6 por 3, ¿no? menos lo que está arriba, o sea, menos el 5, 6 por 3, 18, menos 5, 3, ¿cumple? Cumple, por lo tanto, en el último caso, tiene que cumplir lo mismo, entonces, sería 6 por 4, menos, menos el 6 por 4, 24, menos 6, 18, entonces, ¿cuánto vale X? X vale 10, X vale 18, ¿listo? Nada más, entonces, X vale 18, ahí está, ahora, ejercicio número 4, a ver, veamos, ¿quién puede darme ejercicio número 4? o voy a preguntarle por ahí, por mi, voy a preguntarle por ahí, vamos a ver ejercicio número 4, ¿quién me puede ayudar? a ver, a ver, ¿cómo harías el ejercicio número 4? Lo mismo que hizo la primera, ¿cuál? Ya. más, uno, después, o, multiplicar y lo restamos, ¿sabes? No, no creo. Estoy dudando, profesor. Ya está bien, no te preocupes. ¿Alguna otra idea por ahí? A ver. ¿Cómo le podrían hacer? A ver. A ver, otra personita por ahí. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? A ver, en este caso es una distribución, ¿no? Como son distribuciones, recuerden que tienes que relacionarlo todo. Usualmente se relaciona todo. Cuando vean ese tipo de figuras, no son analogías, ¿no? Son para relacionar todo. Entonces, en este caso, digo, profe, uno, uno, dos, cuatro, ¿no? De repente, como su compañero, pueden analizar los dos, uno, cero, cinco. A ver, profesor, pero no, no cumple. Entonces, ¿qué te parece si sumas todos? O sea, claro, solamente él, solamente los números que están ahí. Uno, más uno, más dos, más cuatro. ¿Qué pasaría? Sumamos y te da ocho. Ya, profe, o sea, ya sale ocho, ya, ¿qué más? Vale, probemos en el siguiente, suma todo. Dos, más uno, más cero, más cinco. Suma si te sale ocho. O sea, ¿qué significa? Que la suma, te tiene que dar ocho siempre. Por lo tanto, en el último caso, ¿qué decimos? Ay, profe, o sea, al final cumple que todo, todo suma ocho, claro, sería tres, más tres, más uno, más x, me tiene que dar ocho, ¿no? Tres, más tres, más uno, sería siete, ¿no? Sería siete más x, es igual a ocho. ¿Cuánto vale x? ¿X vale? ¿X vale uno? ¿Es así? Listo, chicos. Sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, abre el chat, de repente, encontraron otra forma. Ah, no. Está bien, ¿no? Está bien, de repente, a veces, a veces hay otras formas, ¿no? Y me sorprende. Y me va, mira, de otra manera, hacer, pues estaría bien. Listo, chicos. Ahora, en el problema número cinco, a ver. Son dos, ¿no? Acá te piden hallar x, y acá te piden hallar x. A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar esta vez? En el ejercicio número cinco, a ver, para hallar x, ¿cómo lo harían? A ver. A ver, por ahí, alguna personita, a ver, ¿a quién le puedo pedir ayuda esta vez? A ver, Otto, Otto Trinidad, a ver, ¿cómo me podrías ayudar en la cinco? A ver, ¿alguna idea para hacer esto acá? A ver, disculpa, ahora sí. A ver, Otto, ¿alguna idea por ahí? ¿Cómo podríamos hacer esa analogía? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por ahí alguna idea? Otto, Otto, ¿tienes 30 segundos para responder, por favor, al menos pronunciate por el chat para saber si estás ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? De ver, Otto, a la una, Otto, a las dos, y a las tres. Bueno, entonces acá te voy a apuntar, Otto. ¿Ya saben que los que no participan, o bueno, ni siquiera se pronuncian, porque se supone que deberían ser de clases, se les apunta acá en la lista negrita, ¿no? Entonces, eso se comunica por el WhatsApp, al menos, que al final de la clase se pronuncia, ¿no? En caso no se pronuncian otra vez, tienen dos oportunidades, ¿está bien? Yo no soy malo, les doy la última oportunidad al final de la clase de preguntarles, ¿estás ahí? Tal persona, si no me responde, lo siento, ¿está bien? Listo, chicos. Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? Al parecer no hay, no hay ideas por ahí. Entonces vamos a hacer, a ver, es una analogía, ¿no? Entonces yo digo, a ver, profe, acá hay cuatro, uno, tres, dieciséis, dos, seis, veinticinco, tres, o sea, tengo que relacionar él con él para que me dé a lo que está acá, él con él para que me dé a lo que está acá, él con él para que me dé a lo que está acá, ya, eso lo sabemos, ¿cómo lo harían? A ver, profe, cuatro menos uno, tres, no, ¿no? Dieciséis menos dos, catorce, no cumple. Entonces, hay que analizarlo de una manera un poco particular este ejercicio. Mira, cuatro, ¿a qué es igual? Al poco del azul, ¿no? Cuatro es igual a dos al cuadrado, ¿no? Dieciséis, ¿a qué es igual? Cuatro al cuadrado. ¿Te das cuenta de esa particularidad? Que son cuadrados perfectos, y el veinticinco, ¿a qué es igual? Veinticinco al cuadrado. Entonces, date cuenta ahí, date cuenta ahí. Para comenzar, los de acá son cuadrados perfectos. Ahora, los de acá, ¿qué son? Uno, dos, tres. Ahora, una duda. Este dos, si lo sacamos, sácalo acá. El cuatro de acá, sácalo de ahí. Y el cinco que está acá, sácalo de ahí. ¿Qué te quedaría? Dos, cuatro, cinco. Ahora, ¿qué vas a hacer con estos numeritos? Súmalo más uno. Al otro le sumas dos. Y vamos a ver si cumple. Dos más uno. Tres, ya, profe. Cuatro más dos, seis. Listo. Y en el último caso, ¿cómo sería? Más tres, ¿no? Si no, más tres, ocho. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale, X vale ocho. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera en la que podrías hacerlo, ¿no? Si encontramos otra manera de hacerlo, muy bien. Y me la pueden compartir, si desean. ¿Está bien? Usualmente las analogías no siempre esperen chicos que ustedes tienen que estar hallando sumas, divisiones. No siempre, si no tienen que a veces darse cuenta de sus relaciones, ¿no? Yo de repente pude haber dicho raíz cuadrada de cuatro, ¿no? Raíz cuadrada de cuatro más uno, raíz cuadrada de dieciséis más dos, raíz de veinticinco más tres. Pero a veces suena un poquito fácil, ¿no? Como decir, ah, el profe mira cómo lo puedo hacer rápido. Pero les estoy demostrando cómo lo podría sacar, ¿no? ¿De dónde saqué el dos? Del dos al cuadrado, del dieciséis de cuatro al cuadrado, de veinticinco a cinco al cuadrado. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que son cuadrados perfectos y puedo sacar el dos, o decir, raíz de cuatro más uno, raíz de dieciséis más dos, raíz de veinticinco más tres. También es una manera, ¿está bien? No hay ningún problema. Ustedes de repente también lo pueden ver así. Ahora, a ver, siguiente ejercicio, el último ya para despedirnos, el de acá. Me piden ayer, a ver, alguna ayuda por ahí, a ver, vamos a ver, voy a preguntarle a alguien, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Gabriela, Gabriela Neira, Gabriela Neira. ¿Cómo harías el ejercicio, ese ejercicio acá, para ayer? ¿Cómo lo podrías hacer, Gabriela? ¿Cómo lo podrías hacer, Gabriela? Tienen 30 segundos para responder, no puedo dar más tiempo, al menos para que se pronuncie. Vamos a ver alguna idea por ahí. Vamos a ver el chat. Gloria respondió. Muy bien, Gloria. Está bien. Ahora, pero yo quiero saber de Gabriela, ¿no? Gabriela Neira. Quiero saber su respuesta, de Gabriela Neira. A ver, Gabriela, te quedan unos cuantos segundos, para que al menos se pronuncie, si estás ahí. Gabriela Neira, Gabriela Neira. En el parecer, hay dos personas. Gabriela, ¿estás ahí, Gabriela? A ver. Gabriela, ¿estás ahí, Gabriela? Gabriela, ¿estás ahí, Gabriela? ¿Alguna idea, Gabriela? ¿Alguna idea? ¿Estás ahí, Gabriela? Ahí está. ¿Alguna idea para hacer ejercicio? Ya, Gabriela. Listo. Al menos pronúnciense, por favor, porque luego no quiero problemas. ¿Estás bien? Si su micrófono no funciona, tienen el chat. ¿Estás bien? Así que no hay excusas. Listo. Ahora, profesor, ¿cómo haríamos esto? Gloria me dijo una forma de hacerlo, ¿no? Me dijo, profesor, ¿qué le parece si lo sumamos por filas? A ver, profesor, sume la fila. Siete, más cinco, más seis, y más uno. Lo sumamos, y me va a dar diecinueve. Ya, profesor. Entonces, en el siguiente tendrías que cumplir lo mismo, si no, no tendría sentido, ¿no? Ocho, más cuatro, más uno, más seis. Lo sumamos esto de acá, y también te da diecinueve. Entonces, por último, sumamos lo que está abajito. Sería nueve, más tres, más dos, y más ye. ¿Y qué te tiene que dar? Diecinueve. Entonces, decimos, ya, porque esto es una ecuación. Nueve, más tres, más dos, catorce. Catorce, más ye, es igual a diecinueve. Pero, ¿cuánto vale ye? Ye vale cinco. Catorce, más cinco, diecinueve. Listo. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Saben, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera, analogías y distribuciones, espero que hayan aprendido algo nuevo. ¿Está bien? O de repente, lo hicieron todo. Por ahí, he visto que Gloria lo ha hecho casi todo. y también Nicole, ¿no? También. Ahora, ¿su tarea cuál es? Su tarea es resolver esto de acá. ¿Está bien? Si desean, pueden copiar lo que hemos hecho el día de hoy, si desean. De repente, si no hacen algún ejercicio, alguna tarea, o bueno, de esta tarea, básicamente. De repente, no te sale la de acá o la de acá. Te puedo subir puntos, si solo si me mandas la tarea copiada, ¿no? Claro, con su solución. Con su solución. Entonces, solamente los ejercicios, ¿ya? Solamente los ejercicios. En caso de que no te salga algún ejercicio, ya me puedes complementar con eso para complementar tu nota. En caso, no puedes hacer un ejercicio. Solamente en el REM, Solamente en el REM. Solamente en el REM. Estoy avisando. ¿Están, chicos? Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Antes de retirarnos, antes de tomar la asistencia, quiero saber si otro trinidad está presente. ¿Está bien? Esa es su segunda chance, Otto. Ya, listo. Ten cuidado, por favor, la próxima que no contestes, voy a tener que ponerte en la lista negrita. ¿Está bien? No quiero estar mencionando nombres que no estén presentes. Listo, chicos. Entonces, ese sería todo por hoy, chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Está bien? Hagan sus tareas, por favor, lo que les falta, sus prácticas, todo lo demás. Bueno, chicos, sería todo. Nos vemos, cuídense bastante. Chao, chao, chicos. Hasta luego. Chao. Gracias.